Para racionalizar lo que es lo mismo, eliminar la raíz cuadrada de abajo, primero copiamos todo igual y ahora multiplicamos al de arriba y al de abajo por esta raíz de abajo. O sea, por aquí y por acá también, ¿verdad? Por la raíz de 8. Así. Ahora, en la parte de arriba se escribe nomás como está porque no se pueden multiplicar ya que uno tiene raíz y el otro no. Abajo sí. Como son dos números iguales, colocamos una sola vez a uno de ellos pero con exponente 2 ya que son dos iguales. Siempre el exponente 2 se va con la raíz cuadrada, o sea, solamente quedaría el 8 que está dentro de la raíz, o sea, así. Y ahí termina. No olvides verificar si es que estos dos números que están fuera de la raíz se simplifican. En este caso, no, ¿verdad? Ya que no se dividen entre un mismo número, por eso queda ahí. Gracias. 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 Gracias.